Música Participar en este tipo de actividades colaborando con los colegas artistas locales y apoyando a los músicos y a la movida Pichile Mina en verano. Ha sido súper linda la experiencia porque la verdad es que se nota que hacen falta nuevos espacios para poder generar talleres, actividades, espacios de encuentro. Ahora estamos preparando el 8M, que está bien interesante. Estamos preparando también distintas actividades para el año. Nos damos cuenta que tanto niños como adultos necesitamos de la creatividad para poder desarrollarnos de manera feliz. Así que ese es un espacio muy lindo para eso. Así que sean todos bienvenidos a trabajar con nosotros, a ofrecer propuestas, también a dejar sus productos, sus creaciones, para que nosotros podamos colaborar en la difusión de nuestra cultura local. Hola, soy Constanza Loyola, soy dueña de la marca Atahualpa Factoría. Estoy compartiendo con Territoria Cultural un espacio colaborativo en el terminal de buses. Y hoy día estamos acá exponiendo lo que hacemos. Particularmente yo me dedico a hacer reciclaje en diferentes cosas como ropa, que vuelvo a diseñar otra cosa, o mochilas hechas con sacos, con bombillas. Hago diferentes cosas para tratar de que no vaya más plástico al mar. Bueno, comencé haciendo talleres para niños primero y enseñándoles a ellos la importancia de la conciencia sobre la naturaleza y el reciclaje. Me di cuenta de que yo con mis manos también podía hacer cosas lindas y reciclar. Llevo ya más de siete años haciendo en distintas ciudades, pero acá en Pichilemos, desde la pandemia, que me dedico 100% a lo mío. Mira, yo también hago vestuarios teatrales y con eso he trabajado con gente de diferentes países, donde se me ha despertado un poco el bichito por ir a otros lugares, sabiendo que lo que yo hago en otros lugares podría ser mucho más valorado que lo que es acá. O sea, no solo en Pichilemos, sino que en Chile. Pero también sé que acá está recién comenzando el tema y que hay hartas oportunidades. Entonces, creo que un viaje voy a hacer, pero me voy a quedar acá en Pichilemos. ¡Gracias!